Hola, hola que tal, muy buenos días, les saluda su canal con sentido de la tierra caliente 100% calentano y pues estamos aquí ubicados aquí en el famoso municipio Tlapehuala, la famosa industrial Tlapehuala y bueno pues hoy vamos a conocer, hoy vamos a recorrer, siempre me gusta iniciar parte del centro del seco al lado de la iglesia y bueno pues aquí estamos mirando esta iglesia muy muy bonita de aquí de Tlapehuala vamos a hacer un recorrido rápidamente, aquí gente peligresa sí 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 como todo municipio de la región de la tierra caliente pues aquí también hay muchas tradiciones muchas costumbres, cultura y bueno pues La Pehuala es uno de los municipios más jóvenes que conforman el estado de Guerrero de los 85 municipios es el más joven de la tierra caliente ya que en el año de 1947 fue que se decretó como municipio agarrando parte de Pungarabato y de Juchitlán del Progreso como les decía es uno de los municipios más jóvenes de la tierra caliente ahorita es domingo de misa pues mucha gente viene aquí a tomar misa ok mis amigos pues seguimos seguimos aquí vamos a recorrer el zócalo de La Pehuala el significado de La Pehuala pues tiene muchas versiones verdad que significa en agua trampa o atrapar animales pero comúnmente pues aquí conocemos nosotros la gente de Sombrero verdad este este es el significado de La Pehuala pues como les decía La Pehuala es uno de los municipios más jóvenes aquí es donde se hace se hace el rico pan y el sombrero calentano verdad este y pues este se encuentra a La Pehuala en el noreste si de México a la cuenca del río Balsa sobre carretera federal a igual a Altamirano si pues este es un municipio trabajador es un municipio muy 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 este muy gentil aquí la gente y pues este vamos a acercarnos un poquito más fíjese que ahorita vamos a visitar al ayuntamiento por parte de afuera la verdad este es el ayuntamiento que yo que he recorrido que he recorrido todos los ayuntamientos de la región de La Tierra Caliente es el primero que veo que pues tiene pintura es decir es una obra maestra esta esta pintura mire aquí estamos aquí observando el ayuntamiento vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes observen como está diseñado es un arte esto nada más para que se den una idea mire aquí tenemos dice siendo el gobernador constitucional del estado de Guerrero el general Baltasar Releve Mancilla el presidente Jaime Rojas se construyó este edificio donde quedará instalada los asesinos municipales para eternas memorias de Pehuala Guerrero distrito de San Juan Mina junio de 1950 es decir que pues imagínense ya tiene mucho tiempo este ayuntamiento verdad miren 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 vamos para que miren estamos observando miren estas imágenes de cerca sin faltar el sombrero de astilla el sombrero calentano porque aquí pues es la industrial Tlapehuala donde se elabora el sombrero miren estamos observando parte miren aquí como que están bailando aquí una una hija abrazando a su madre bueno como ustedes lo pueden interpretar de varias maneras miren la verdad desconozco quien hizo esta obra maestra el techo también el techo tiene muchas imágenes vamos a ver un poquito aquí que viva la libertad muere el príncipe extranjero si es una canción del compositor Isaías Salmerón si miren como pueden ustedes observar aquí tenemos la la guitarra la tamborita una mano ya ya lo observaron bien vamos a ir poco a poquito vamos a ir poco a poquito aunque 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 ande ausente de ti no creas que yo te olvido si miren parte de la canción si chole cholita la vida mía vamos a misa a la cofradía si se ven parte parte de si tenemos una mujer con un violín aquí tenemos una silla violín abajo miren aquí tenemos una leyenda la nana culaza muy conocida aquí en la región de la tierra caliente miren aquí tenemos los señores con la tamborita la 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 yo creo que esto es una maravilla miren aquí tenemos la iguana muy muy conocida aquí en la región de la tierra caliente ya que es consumida aquí por los calentanos nosotros los calentanos este es el maracumbé alboroto de mujeres condenación de los hombres vamos a leer esta frase agua que golpea la roca si dice este mundo es una rueda que nos lleva por escalas el rico viste de seda y el pobre de manta rala no más el consuelo queda que la muerte nos iguala que triste la tortolita llora junto al paredón porque no está juan bartolo ni isaías almerón si pues dos dos compositores dos calentanos 100% que pues le dieron mucho con su música dejaron una huella muy importante aquí en la región de la tierra caliente ahorita vamos a trasladarnos a un monumento de isaías almerón para que ustedes miren seguimos tú eres la poesía magia que evoca mi mi canto vamos a ver aquí poquito 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 bonito es la pehuala abierto a la amistad si son parte de las frases de la de la canción si que conforma la pehuala me refiero a tlapehuala que es orgullo guerrerense miren es una obra de arte la verdad esto esto muy muy bonito mire aquí está el sombrero no podría faltar los guaraches los guaraches calentano mire pues aquí este mural se inauguró el mural trampa de la luz del muralista francisco afit álvarez camargo como muestra de la historia la cultura la artesanía y la arquitectura de nuestro pueblo obra realizada en el ahora si en el sencenio de la licenciada anabel balbuena lara agosto de 2021 verdad se hizo esta obra por el muralista francisco jafit álvarez pues la verdad si es algo muy muy bello esto si este pues vamos a darle vuelta aquí al ayuntamiento pedí permiso pedí permiso para para realizar este video pues ya que usted sabe la situación y por qué pues siempre hay que pedir permiso para este tipo de cosas de este tipo de videos mire aquí tenemos al hombre y a la mujer abrazando con su niño una familia calentana si mire aquí tenemos otra otra imagen si un hombre con con su machete y un libro no sé si interpretando la que es la biblia su sombrero calentano bueno ustedes ven las imágenes estas imágenes la verdad sorprendente pues es esto esto es la pehuala guerrero señores de la región de la tierra caliente mire aquí vamos a observar poquito 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 si seguimos mire vamos a observar que que bellas imágenes este es su canal 100% calentano mire aquí tenemos la virgen de la asunción de maría que todos los 15 de agosto pues hay una feria aquí muy conocida en trapehuala están unos ojos muy 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 hermoso todo esto y que pues le repito que yo no he visto en ningún en ningún este ayuntamiento que existe este tipo de murales mi feria del sombrero que se realiza en noviembre y pues aquí mire estamos observando cuando pues se decretó el municipio de Tlapehuala en el año de 1947 mire como les comentaba hace rato es un municipio pues joven estamos observando aquí parte aquí dice entre un verso que se abre y un pincel que se ilumina el pasado cuando arde mire que hermoso es sol para el nuevo día para seguir nunca es tarde Tlapehuala no termina no termina aquí tenemos no nos dejan mirar bien pero creo que en memoria de los que con su sacrificio hicieron posible la elección del municipio 1947 1997 suelo para cazar fieras ese es el significado de Tlapehuala en agua pan de baqueta forma y color lo que les decía Tlapehuala a nivel México y a nivel mundial se le conoce como la elaboración del pan y el sombrero tierra caliente tierra del sol tierra de las balsa luz y tradición pues mi gente calentana compartan este video denle like para yo seguir más realizando estos videos nosotros los calentanos donde pues nosotros pues nuestra vida cotidiana nuestras contradicciones verdad y llegar a más audiencia que aquí en la región de la tierra caliente pues existimos gente trabajadora gente que echamos ganas y que poco a poco vamos saliendo adelante verdad aquí tenemos una persona aquí con sus con sus este para realizar sombrero que más adelante pues vamos a seguir este entrevistando eso sí 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 sí